Buenas chavales, soy Trevor y en el video de hoy, gente, vamos a estar jugando literalmente en el mapa de Venezuela, ¿vale? No es mentira, no es clickbait, vamos a estar jugando en un mapa que ha salido ganador de mapas de la comunidad que se llama Venezuela y la... ¡Eh! ¡Tanto que! ¡Pero cuánto, Edgar! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!